El feminismo radical, junto con otros movimientos woke, se han convertido en toda una pesadilla para la igualdad y la seguridad de las personas en España, Chile y tantos otros países, así que entender la gravedad del problema es lo principal para acabar con él. Bueno, el movimiento feminista es algo que tuvo mucho sentido en sus comienzos, porque es cierto que las mujeres hace muchísimos años, pues la verdad que no tenían los mismos derechos que los hombres, pero es algo que hemos ido, han sido batallas que hemos ido ganando con el tiempo, con el esfuerzo de todas nosotras, con nuestra lucha, con nuestro trabajo y que ahora se ha convertido en algo totalmente diferente de lo que era, se ha convertido en una forma de enfrentarnos a hombres contra mujeres, de victimizar a las mujeres y de realmente de hacer, de retroceder a lo que, de hacernos socialmente peores de lo que éramos. De, pues eso, de hacernos víctimas, de lo que son nuestros grandes valores y nuestras grandes virtudes como mujeres, que tenemos nuestro carisma como mujer, todos esos valores parece que se denigran, que no tienen valor, que son cosas ínfimas, yo creo que las mujeres han perdido mucho, mucho. La dignidad de la mujer está, estámente dicho, por causa de este feminismo tan absurdo que solo busca ese enfrentamiento, colectivizarnos para al final sacar un rédito político, que creo que es lo más triste de todo esto. Tantas mujeres de la sociedad española no podemos vernos, no podemos salir a la calle a manifestarnos hoy, no nos podemos ver reflejadas, no representadas, no podrías, no te identificas con nada de lo que se grita en las calles estos días, días como el miércoles, ¿no? Entonces, eso es, al final, es excluirnos. ¿Cómo puede un feminismo defender a las mujeres si excluye a una parte muy importante de las mujeres? Entonces, y luego además vemos cómo ha evolucionado nuestra vida, es mejor nuestra vida que antes, es decir, tenemos trabajos mejores, tenemos salarios mejores, nuestras madres, las mujeres viudas tienen pensiones mejores que las que tenían antes, nuestras hijas están más seguras, tienen más oportunidades, ¿qué es lo que nos traen? ¿Qué mejoras nos ha traído este feminismo? Ninguna, realmente nos ha traído retroceso porque al final nos han enfrentado, se nos está viendo como un problema, la mujer se ha convertido en un problema. Si su revolución es la revolución del IBEX 35, es la revolución de Vanity Fair, es la revolución de Ana Patricia Botín. Pobrecita, banquera, oprimida por ser mujer. No veo muy revolucionario hacerle el juego a las élites viviendo sola pero empoderada, precaria pero feminista, triste pero con ansiolíticos, teniendo gatos en vez de hijos y tapando la pobreza con gritos y con banderas cada 8 de marzo. Lo verdaderamente revolucionario es una mujer libre que elija ver más a sus hijos que a sus jefes. Sabemos lo que opina esta gente de la familia, que es tan importante para nosotros y es que se ha demonizado la familia y se ha considerado que una mujer era menos mujer o menos importante por el hecho de quedarse en su casa cuidando a su familia. Para nosotros eso es algo que tiene un valor inmenso, que una mujer decida libremente quedarse en su casa cuidando a sus hijos porque lo ha decidido ella libremente tiene un valor inmenso y nos da muchísima rabia que eso sea ya nuestras madres. ¿Por qué mi madre es menos que otra mujer por el hecho de que no haya ejercido una profesión? Yo creo que es una cuestión de libertad y de poner a la mujer el valor real que tiene y el valor real es la cantidad de cosas que puede hacer y que las puede hacer en libertad. Una mujer puede decidir ser madre o puede decidir no serlo pero tan valiosa es una cosa como la otra. Yo creo que eso es algo que se ha perdido y que se ha denostado en Estados Unidos. Creo que es un error gravísimo porque no son más felices las mujeres que no son madres igual que no son más felices las que deciden no serlo. Es una cuestión de libertad y de decisión personal y creo que deberíamos darle ese valor a la mujer para que decida, para que elija lo que quiera y para pensar que una mujer es valiosísima haga lo que haga y decida lo que haga lo que decida hacer con su vida. Al final una persona que está triste, una persona que no es feliz con su vida, al final tampoco rinde ni tampoco aporta mucho a la sociedad. Yo creo que hay que dejar a las personas elegir en libertad y creo que la familia es fundamental. Creo que nuestros hijos al final tampoco son tan felices cuando llegan a casa y no hay nadie para atenderles. Son cuestiones que se les ha quitado valor porque parece que la mujer es menos por eso y que parece que se nos obliga a ser madres y es que eso no es así. Una mujer que decide ser madre lo hace libremente y cuando nos quedamos a cuidar de nuestros hijos es porque queremos cuidar de nuestros hijos. Al revés, lo que necesitamos es que nos ayuden a poder hacer eso. Yo creo que esa es la diferencia y por lo que nosotras sí peleamos. Uno de cada tres hombres paga por violar a una mujer. La prostitución es violación. ¿Les suenan esas frases? Son de su secretaria de Igualdad y de su diputado José Zaragoza. Señores del PSOE, si la prostitución es violación, a ver si va a ser por eso que rebajaron las penas. Bueno, es muy duro lo que dice pero es real. Es decir, es que viven en una hipocresía permanente y yo no sé si es que nos toman el pelo o piensan que las mujeres son tontas o que no... ¿Tú crees que ellos se arrepienten por lo del Tito Beren y les ven muy afligidos a los señores socialistas? Lo disimulan muy bien. La verdad es que lo disimulan muy bien porque yo si hubiera sido las mujeres de ese grupo parlamentario y defendiera, como defienden ellas con tanta vehemencia estas cuestiones, hubiera salido en tropel con el resto de mis compañeras a denunciar públicamente a mi partido por esta situación. Yo no me hubiera callado y, sin embargo, nos damos cuenta de cuál es realmente lo que piensan y de cómo se comportan. Yo creo que al final las mujeres les importan más bien poco. No es la primera vez que leemos titulares PSOE, cocaína y prostitución. Claro, es que es tremendo. Es pura hipocresía. Es decir, ¿cómo se puede defender algo de esa forma tan vehemente cuando en realidad no pregonas con el ejemplo? Bajo su gobierno hay más mujeres agredidas sexualmente en España. Un 30% más desde que usted llegó y un 38% más de mujeres violadas desde que usted llegó al poder en España. Bueno, es que son cifras tremendas, pero son cifras reales. Y yo creo que debería caerse desde la cara de vergüenza. El gobierno feminista defiende a las mujeres. Es que es tremendo. Es que son cifras reales. Es que no nos estamos inventando nada. El movimiento feminista yo creo que es la única bandera importante que le queda a la izquierda, que es lo único con lo que pueden movilizar masivamente a los suyos. Pero en los últimos años estamos apreciando cada 8 de marzo que también hay una cierta contestación que ya cada vez se encuentran con gente que les planta a cara. Y en redes sociales, que nos cuesta mucho echar una mirada, vemos memes como este. Juan, 50 años y obrero, currando desde los 15. Sus privilegios consisten en trabajar 10 horas al día para llevar dinero a casa para su mujer y tres hijas. A la derecha vemos una chica joven, Ainhoa, 18 años, feminista, en Twitter desde los 15. Su opresión consiste en que su madre le pague la universidad, que le inviten a café y que asuman su género. Si no lo podemos hacer legal, su deber es presionarlo como compañeras para que él renuncie. No lo podemos correr legalmente. Lo deben de presionar para que renuncie, porque no se vale que haga esto durante tantos años. Nosotros no nos pusimos de acuerdo. No nos conocemos entre nosotras. Son 10 años de generaciones. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. Ustedes no hacen nada. Nos están matando. Hay violencia y no hacen nada. No ven todas las mujeres que hemos sufrido por eso y no hacen nada. Yo creo que le decías al principio lo de que las chicas jóvenes ya suman ese papel y ese rol de víctima. Sí, es muy triste la verdad. Es lo que están inculcando eso en las mujeres cuando somos valiosísimas. Lo que voy a decir, oye, tú eres valiosísima. Tú tienes unas capacidades. Tú puedes llegar donde quieras por tus méritos. Tú puedes decidir lo que quieras en la vida. Dedicarte profesionalmente a lo que quieras. Tienes todos los recursos socialmente en los medios. Tienes universidades privadas, universidades públicas, colegios de todo tipo. Tienes todo a tu alcance para decir lo que quieres ser. Tener una familia, no tenerla y ser como quieras ser. ¿Por qué ese afán de hacernos víctimas, de debilitarnos de esa manera, de denigrarnos? Porque realmente es que denigran hasta el punto de que una mujer ya no existe. Nos han borrado como mujeres. Ya cualquiera puede decidir que es una mujer. Ya no saben definir que es una mujer. Claro. Entonces, ¿cómo vas a defender lo que no sabes ni siquiera lo que es? Yolanda dice que dejé de celebrar el 8M cuando lo convirtieron en el día del odio al varón y en lo opuesto al respeto y igualdad real entre hombre y mujer, en que creéis siempre nada que celebrar hoy, el feminismo ya no existe. Claro. Es que, efectivamente, una cosa es defender, reivindicar tus derechos, luchar por esa igualdad, sobre todo de dignidad entre unos y otros. Pero claro, si ahora vamos a hacer lo mismo que se ha hecho con las mujeres en épocas pasadas, ahora lo vamos a hacer con los hombres. Es que es revanchismo, es pura venganza. Yo no puedo entender eso. No podemos hacer lo mismo contra lo que luchamos. Es que no tiene ningún sentido. Y yo la sensación que tengo con este feminismo es que es pura venganza y puro revanchismo. Y por eso no lo puedo entender. Dice Beatriz, porque soy mujer, porque creo en mis capacidades, en mi esfuerzo, en mi valía. No quiero cuotas de género. Quiero que violadores se pudran de por vida en la cárcel. Poco se ha hablado y, sobre todo, pocas son las consecuencias. Ellos utilizan este eufemismo de los efectos indeseados. ¿Cómo te quedas, María, cuando escuchas hablar así de que los violadores salen a la calle? ¿Y eso cuando la secretaria de Estado, Rodríguez Pano, se pone directamente a reírse? No, no. Es que es tremendo. Es una situación grave. Están padeciendo muchísimas mujeres de carne y hueso que han sufrido las consecuencias de esa, pues eso, de una violación, de una agresión. ¿Cómo se puede, no sé, tratar de esa manera tan superficial, tan banal, algo tan grave? Lo han hecho mal. Tienen que reconocer que lo han hecho mal. Se les avisó de lo que iba a ocurrir. Lo sabían perfectamente. Y, aun así, no son capaces de reconocer el error que han cometido. Es lamentable, la verdad. Hablamos antes de la reacción. Este cartel de la ACDP en muchas marquesinas en todas las ciudades de España, el miércoles, dice, casarte con tu trabajo, congelar óvulos, pasear perrijos, buscar otro match y no comprometerte con nadie, ¿seguro que es lo que necesitas para ser feliz? Claro. Pues yo creo que está muy bien, porque refleja un poco a lo que nos llevan, ¿no?, esa tendencia. Y, efectivamente, no se puede ser feliz con esa vida que nos proponen, ¿no? Yo creo que, además, cada vez hay más casos de depresión, de suicidios, de... La gente no es más feliz ahora que antes. Entonces, algo se está haciendo mal. En algo estamos fallando, ¿no? Este modelo no es el que nos vendían, ¿no? No está teniendo los resultados que nos vendían y yo creo que eso lo ve la gente cada vez más. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.